La otra cuestión, ya casi cerrando por el último tema que voy a tratar hoy, tiene que ver con los mails más viejos míos, donde decían que yo estaba paranoico cuando decía que había un plan que iba a terminar gestando la presidencia de Macri, ¿no? Que cada vez, si seguía el boicot en mi contra, cada vez habría más derecha, más derecha, más derecha. Hay como 15 mails míos que explican eso y cualquiera de esos mails son del 2007 al 2011, la primera tanda. Estamos en el 2018, Macri es presidente, boludo, ¿dónde está que me equivoqué? Sos un forro, sos un forro, ¿dónde está la paranoia? Pelotudo, ¿dónde está la paranoia? Pelotudo.